Empezamos hoy una historia que nos va a llevar a otra mirada totalmente distinta del mundo. Nos vamos a meter con la historia del país de Japón, la tierra del sol naciente. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales de 2x2. Como habéis podido ver en el inicio, hemos derretido una cuchara con agua. ¿Magia o ciencia? A ver, esto tiene truco. Es totalmente real, pero no es de hierro ni ningún otro metal que se utilice para fabricar cucharillas. Está hecho de galio. Que es un metal que se vuelve líquido a temperaturas no muy altas. ¿Corporal? Sí, de hecho podemos derretirlo hasta en la mano. Así que descubrid con nosotros cómo se hace este increíble truco y todas las particularidades de este increíble elemento. ¿Qué son los edutubers? Bueno, básicamente son usuarios de YouTube que se dedican a enseñarle a otros sobre temas bien variados. Desde idiomas, ciencia, historia, como escuchábamos, geografía, hasta experimentos caseros, recetas y tips para el hogar. Es una tendencia creciente, no solo en cantidad de reproducciones, sino también como un negocio para estos nuevos maestros. Así que sobre esto vamos a conversar hoy en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, despertaste como un furor en los oyentes por saber más de los edutubers o por contarnos su aproximación a los edutubers. Hay muchos que, por lo visto, están mucho más familiarizados y más incorporados a nuestra vida diaria de lo que teníamos previsto, ¿no? O por lo menos de lo que yo podía pensar. Empecemos, si te parece, repasando justamente qué es un youtuber y cuál sería la diferencia o la especialización del edutuber. Sí, el youtuber es una especie de esa cosa como de celebridad digital en esta plataforma. Obviamente cuando hablamos de edutubers o youtubers nos referimos a YouTube. YouTube, para muchos, es una plataforma que ya estamos muy familiarizados porque consumimos videos de distinto tipo y en distintas circunstancias. A través de sitios web que navegamos, a través del uso de la aplicación. Obviamente que si hablamos de video, YouTube es la plataforma líder, digamos, de forma casi monopólica, por lo menos en una cantidad de categorías. Hay muy pocas plataformas de video que puedan competir con la capacidad de producción y de visualización. Hablamos de 3.500 millones de horas vistas por día. Números que son imposibles de procesar, ¿no? No nos da la mente para ver el volumen que tiene esta red. Y bueno, dentro de esta red los youtubers son los famosos. Son los populares, son los que logran que su contenido en esa nube imposible de abarcar tenga una cierta relevancia. Y eso, obviamente, cuando hablamos de educación, se traduce en este concepto que hoy le estábamos contando, que es el de los edutubers. Edutubers. Entonces, cuando hablamos de edutubers tenemos que pensar en personas que son muy populares enseñando a través de YouTube. Pero enseñando que, porque yo decía recién, las cuestiones son variadas, ¿no? Se puede aprender idiomas, ciencia, historia, geografía, materias más duras, más clásicas, pero también se usa mucho para cuestiones más de la vida diaria, ¿no? Que ahí quizás hay que hacer una especificación o distinguir, si es que se puede distinguir, lo que es un tutorial común y corriente, ¿no? De los que aprendemos y tomamos una receta o de los que aprendemos tips para hacer algo en casa, ¿no? Lo que pasa es que ahí es muy difícil de separar porque si una persona se organiza y organiza su contenido y lo sube y lo hace con un lenguaje, con una narrativa que es apta para lo que es la lógica de YouTube y te cuenta sobre, por ejemplo, vos mencionás recetas. Bueno, no deja de ser un contenido educativo, quizás. Para muchos la categoría es gastronomía, pero te está enseñando a hacer determinadas cosas. Entonces, tiene una cuestión ahí. Yo no me quiero meter tanto en que es una cosa... Es una frontera difusa, por lo menos. Para mí sí, pero yo no soy experto en educación. Capaz que si lo hablamos con alguien que es experto en educación, te puede marcar alguna regla más formal que te dice que eso no forma parte de lo educativo, pero por algo existen las academias de cocina. Entonces, yo creo que acá lo que pasa es que hay una transformación de que cualquier cosa, en el sentido más amplio de cualquiera, cualquier cosa, se transforma a través de YouTube en una posibilidad de negocio o una posibilidad de educación a través de un lenguaje que es nuevo. Y ahí es donde está, me parece, el guiño o el click de decir, bueno, ¿cómo organizamos todo esto? ¿O a qué le decimos, bueno, esto, creele realmente lo que te está contando es así o no? Bueno, hoy, a ver, disparaste un montón de puntas. Hoy una de las cuestiones que quedaba de manifiesto cuando le preguntábamos a los oyentes a ver qué tan familiarizados estaban o cuánto consumían edutubers, o si eran edutubers, iba por ahí, ¿no? ¿Quién garantiza la calidad de lo que estamos consumiendo? Hay formas de tener, porque no nos muestran, ¿no? Los edutubers no nos muestran el diploma de soy egresado como docente, soy profesor. Alguno quizás sí lo pone de fondo en su escritorio, lo he visto. Ah, bueno, para tener más habilidad. Pero, claro, está bueno eso, ¿no? Y eso también es una, en realidad es una pregunta que nos hacemos, en general, para todo lo que tiene que ver con YouTube, cuando nos referimos a cosas que no sean entretenimiento o, bueno, o el mundo que es más conocido o que durante por lo menos los primeros años se hizo más popular, que era el de, bueno, los gamers y los bromistas. Claro, bueno, YouTube tiene esa fama, ¿no? Para muchos todavía tiene esa imagen y cuesta ver que hay otro mundo dentro de YouTube que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que nos permite mil opciones, mil variedades. Por eso los datos que vos planteabas al principio, eso de, bueno, que 7 de cada 10 usuarios están accediendo ya con interés de aprender algo, ¿no? Esa información cambia, habla de una novedad o de una discusión. No es por divertimento, sino 7 de cada 10, decís, buscan aprender algo, ¿no? Claro, pero puede ser divertido, porque ahí es donde yo hablo del lenguaje, ¿no? O hablo de los cambios en la concepción. Vos podés aprender jugando o podés aprender viendo un video en un formato de animación o podés aprender con alguien que realmente tiene una soltura y un carisma y una forma de planteártelo, aunque sea a través de un pizarrón y escribiendo o simplemente poniendo diapositivas. O sea, podemos estar horas hablando de todas las maneras que estamos viendo de cómo estos edutubers se manejan. La realidad es que aprovechan muy bien el hecho de que la atención está focalizada en ese lenguaje audiovisual. Entonces, ahí me parece que está un poco la clave de esto, más allá de que después tenemos el negocio que puede estar por detrás o el retorno que esa actividad genera y es ahí donde los edutubers se empiezan a esmerar un poquito más para ver qué es lo que le da la plataforma. Vos me preguntás, bueno, ¿cómo la plataforma un poco, cómo YouTube controla u ordena ese universo tan difícil? Bueno, ¿hay algunas iniciativas? ¿Hay algún certificado de calidad, digamos, de que lo que estoy aprendiendo tiene ciertas garantías? No sé si a ese nivel, eso creo que no, pero sí por lo menos a nivel de, bueno, como toda red social tiene una autogestión o una automoderación que tiene que ver con cómo los usuarios responden al video. Quiero decir, cómo lo aprueban a través de esas calificaciones positivas o negativas, a través de los comentarios, a través de, bueno, posibles denuncias que cualquier usuario, nosotros si vemos un contenido que pensamos que es falso o que infringe alguna norma lo podemos denunciar. Todo eso existe, no es nuevo, se aplica esta lógica, pero por encima YouTube está, digamos, desarrollando algunas iniciativas que tienden a también decir, bueno, estos son los educadores que nosotros, de alguna forma, patrocinamos, y esto, entre comillas, porque no es tan así, pero sí apoyamos y espacios donde uno puede ir a buscar un catálogo que es un poco más específico, te da más garantía de que... Exacto, y te da como un entorno, bueno, acá están los edutubers y eso lo hacen, obviamente, por regiones, para América Latina. De hecho, vamos a contarles, hace pocos días en Río Janeiro se hizo una EDUCON, que es como una conferencia de educación con cerca de 200 edutubers de Latinoamérica y de España, que, bueno, lo que hicieron justamente fue reunirse en Río Janeiro como para hacer unas varias jornadas de networking y de ponerse de acuerdo en algunos lineamientos. Entonces, esto ayuda también a darle visibilidad a determinados actores dentro de esa industria, podemos decirle, dentro de ese entorno, y ayuda también a poder fomentar y ver cuáles son las necesidades de esos edutubers de organizarse y de generar plataformas propias. Ahora vamos a entrar al tema de la monetización, que me parece que es un tema que también da para mucho y es un hilo muy largo, pero para también entender por qué vamos a gastar tiempo en esto, los creadores en crear y nosotros en poder ver. Pero está bueno eso que marcabas, ¿no? Entonces, YouTube ya entendió que acá tiene un aspecto, un negocio interesante, pero sobre todo un foco para... Hay interés, evidentemente hay interés. Y me parece bueno hacer esa puntualización. Capaz que a muchos oyentes les resulta algo lejano todavía, no lo tienen como incorporado, pero acá estamos hablando de aprendizaje permanente, de aprendizaje que puede tener mucho que ver con los gustos y los hobbies y las pasiones de uno, ¿no? ¿Cuántas veces hoy en día se habla mucho de la educación permanente o de la necesidad de estar continuamente formándose y sin embargo tenemos que pelear con el tiempo, las corridas y demás? Esta plataforma lo que nos permite y los edutubers nos permite continuar formándonos a nuestra medida, primera cosa, ¿no? Y por otro lado descubrir quizás no hacer un curso estrictamente que me implique dar un examen, como son los cursos más tradicionales, sino descubrir esas pasiones, ¿no? Que uno tiene, de repente, sí, quizás a algunos les gustó la fotografía, a otros las clases de historia y nunca se animaron a hacer un curso, a ir a un curso. Bueno, esto es una forma de adaptarlo, descubrir, redescubrir un hobby y demás, ¿no? Mirá, te voy a leer algunos de los mensajes que llegaron. A ver, por ejemplo, Orlando dice, lo he usado en fotografía, me ha sido muy útil y a veces el docente es un adolescente. Después, mirá este qué interesante lo que me plantea Gaby. Dice, hay chicos que responden más a lo visual que a lo escrito. A mi hijo en el colegio le hicieron un test de fonaudiología y le dio que aprendía mejor visualmente, gráficamente, que leyendo. El colegio nunca hizo caso a esa recomendación. Yo en casa, dice, le buscaba a los edutubers para que entendiera la Segunda Guerra Mundial, para que entendiera ecuaciones, para que aprendiera idioma español. Hoy tiene 14 años y ya los consume solo. Nos ha ayudado mucho y el colegio no lo ha incorporado, por ejemplo, ¿no? La velocidad con la que esto irrumpe muchas veces compite de alguna manera con la formación tradicional. Y es un desafío enorme para, sobre todo, las comunidades educativas tradicionales de cómo hacen para usar esto a su favor, ¿no? Cómo complementan esto. Claro, obviamente para el docente es un desafío. Después ese es otro capítulo para hablar, ¿no? Es que se abren varias. O sea, el docente compitiendo con los edutubers o usándolos como complemento, como decías, ¿no? Como gancho. Cómo utilizar la herramienta y ver el potencial que tiene como para poder explotarlo también, ¿no? Tal cual. Hay otra plataforma de YouTube que se llama YouTube Learning. Esta, obviamente, es una plataforma más internacional. Es muy fácil, simplemente es un canal que existe en YouTube. Se busca y se encuentra rápidamente. Bueno, donde ahí también hay una selección. Y ahora, hace pocos días, YouTube también anunció que va a tener dos medidas que son también interesantes para poder responder un poco a esta demanda. Y sobre todo las preguntas de, bueno, si yo hago una búsqueda de quiero aprender tal cosa o cómo hacer tal otra o aprender juntos. Son términos que son cada vez más populares. Entonces, que la respuesta a esas búsquedas esté de alguna manera organizada para que se entienda, y ahí respondo un poco a lo que vos planteas al principio, de, bueno, dónde está la información educativa, dónde está la información más de entretenimiento. Bueno, como listas de reproducción o como contenidos seleccionados y organizados para que una persona pueda ir saltando de video en video haciendo un seguimiento de determinados temas. Y tener como una amplitud mayor de acceso al contenido. No que sea solamente con una mirada de un tema, sino como que determinados temas, una selección, una lista de reproducción. Cuando te interese alguna cosa. Cuando te interese alguna temática. Y eso, obviamente, también después va a responder al algoritmo que te va a ir devolviendo tus intereses, como decías vos. Esto está totalmente pensado y hecho a la medida, con sus pros y con sus contras. Entonces, también esa decisión está interesante. Y otra decisión que va de la mano, que se está todavía manejando a nivel de beta, de prueba con algunos youtubers muy populares, tiene que ver con, bueno, cómo se hace para que el usuario elija que sus búsquedas solamente sean educativas. O sea, no solamente te presento el contenido y te lo organizo de una manera a través de listas y de filtros, sino que además vos directamente podés decir, bueno, yo quiero que mi plataforma de YouTube sea solamente, que me refleje solamente contenido educativo. Solamente consumo. Que es un poco distinto a, bueno, entrar directamente a los canales o ir a buscar las plataformas ya educativas que existen. De hecho, YouTube tiene una cantidad de emprendimientos a medida con organizaciones no gubernamentales, con empresas a nivel del mundo, en todos lados, en India, en Río de Janeiro, por todos lados. Y también tiene edificios que se llaman YouTube Space. De hecho, en Río de Janeiro, que es una de las sedes donde hay, se juntaron ahí todos estos youtubers, donde se busca también generar comunidad. Y acá también aparece la comunidad como un elemento clave en la lógica de YouTube. O sea, que YouTube apuesta también a la comunidad física. O sea, estamos hablando de edificios donde se junta gente vinculada, creadores de... Y gente que ayuda a los creadores. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero ser youtuber. Estamos escuchando la columna. Alguien le despierta la pasión por ser youtuber. Bueno, YouTube en distintos lugares, todavía no en Uruguay, pero ojalá, o bueno, no sé, quizás en algún momento exista. Tiene personal que te capacita y que te ayuda a entender cómo hacer para que tu canal sea más efectivo, para que genere más repercusión. Y ahí después donde entra, obviamente, la ganancia para la plataforma. Bueno, hablemos eso de cómo se monetiza y se rentabiliza y qué negocio hay detrás de esto que estamos hablando, va a dar para mucho. Pero brevemente podemos comentar a ver por dónde va el negocio. Lo primero es, para que tengamos en cuenta, ¿no? YouTube, 2.000 millones de usuarios activos cada mes, ¿no? 2.000 millones. O sea, que ya eso abre la cancha para pensar, bueno, ¿cuántos de esos son a la hispana? Si hacemos contenido en español, igual van a ser unos cuantos millones. Ese es el público objetivo. ¿Por qué? Porque un contenido que vos haces sobre una temática general no es aplicable sobre Uruguay. O sea, que ahí también hay un cambio de lógica. Pero bueno, supongamos que nuestro público objetivo pueda ser 100 millones de usuarios. Ya ahí, esa es la masa a la que nosotros podemos intentar llegar. De hecho, hay ejemplos, sobre todo de Colombia, que es un país donde hay muchos youtubers muy populares que tienen 3 millones de seguidores, 4 millones de seguidores y 350 millones de reproducciones de su canal. Con lo cual, el mundo es el límite, sin duda. Ahora, vamos bien breve a lo de la monetización que da para una columna entera más. YouTube te paga básicamente por cantidad de reproducciones que vos lográs a través de distintos tipos de monetización. Una es ese banner que aparece, que se mete adentro del video abajo, que es el típico, que es como una pantallita rectangular. Puede ser el video que te aparece antes, el video, eso que se llama pre-roll. Puede ser esos videos que te interrumpen. Cada uno de esos tipos de publicidades, obviamente, tiene un costo distinto. ¿A qué me refiero? Se hace por mil impresiones, por mil vistas de ese banner. A mí me pagan tanto dinero, pueden ser 3 dólares, 2 dólares, una fracción de dólar. Eso depende mucho de lo que Google en ese momento esté, digamos, pudiendo ingresar a través de la gente que quiere pautar. O sea, ingresa la publicidad, Google pone un dinero, costo por mil, esas mil impresiones, esas mil vistas de esa publicidad, dependen de qué tipo de publicidad sea. Se paga más por una que es un video que por una que es solamente un banner. Y eso hace a una ecuación que a vos te permite a fin de mes decir, bueno, ¿cuánto me ingresó? Y eso, obviamente, va de la mano de las reproducciones. Si yo tengo pocas reproducciones, tengo poca posibilidad de acceder a esa ecuación de costo por mil. Eso es una básica. Pero una vez que llegás a determinado volumen de circulación, ahí sí podés empezar a tener esos ingresos como un negocio. Ustedes imagínense que tienen que tener por lo menos 10.000 seguidores, que eso es un límite importante, no se hacen de la noche a la mañana. Y los videos tienen que tener, qué sé yo, por lo menos 10.000 reproducciones, 20.000 reproducciones, para que eso permita que los usuarios que lo ven de forma completa accedan a la mayor cantidad de piezas que uno habilita. Además, eso uno lo puede hacer a medida. Uno puede elegir qué tipo de publicidad quiere poner. Hay usuarios, o de youtubers, o en este caso, o creadores de contenido en general, que no les interesa que se interrumpa el video. Entonces, capaz que eligen no monetizar de esa forma. Pero esa forma de monetización es muy buena. Da más dinero. Porque tiene más valor para la actuar. Y vos, como youtuber o youtuber, podés elegir de qué forma entonces... Sí, ahí podés elegir cuál de esas tres o cuatro opciones hay. Esa es la más básica y elemental. Pero después está toda la cuestión de, si yo me estoy filmando, lo que aparece detrás. De hecho, ahora YouTube habilitó, se dio cuenta que necesitaba competir. Porque, a ver, yo me ponía mi campera de marca X. Y atrás aparecía un póster de marca J. Y YouTube se perdía ese dinero que el creador de contenido lo hacía por afuera. Entonces, primero que empezó a sancionar a los que hacían eso. Y les empezó a dar menos relevancia en el motor de búsqueda. Lo cual, o bueno, dentro de las calificaciones. Lo cual también afectó a mucha gente. Y después dijo, bueno, pero vamos a hacer nosotros ese negocio. Entonces, un youtuber, o un youtuber, esto va para todos, puede tener atrás una góndola de productos. Y después, en cada video, esos mismos productos que la gente ve, cuando ve el video, los puede ir a buscar o a comprar a la tienda X. O sea, hay toda una ingeniería, obviamente, comercial muy importante, que ya no es solamente el bannercito o el color roll que habitualmente uno puede ver. Veía algunas crónicas internacionales, se debe estar dando en otro país. No sé si acá todavía. Pero de docentes que se están cuestionando, por ejemplo, si vale la pena seguir dando clases en las aulas convencionales o se vuelcan a este universo. Tal cual. Donde tienen este negocio. Ahí el riesgo que vos tenés es, lo que decías en un momento, tenés que estar todo el tiempo actualizando. O sea, puede ser que vos tengas un catálogo de videos que, por algún motivo, se vuelvan populares y que trasciendan el tiempo. Existe y pasa mucho. Videos que de repente tienen dos años o tres años y que se siguen reproduciendo. Eso es una lógica que es muy buena para los creadores de contenido. Pero vas a tener que estar igual muchas veces en una frecuencia muy alta de estar contando cosas. Porque la gente se va enganchando y se va fidelizando. Entonces, si vos dejas de crear contenido, te vas a volver menos atractivo con el tiempo. Entonces, ahí también es un reto. Decir, bueno, dejo lo tradicional por esto. No es que acá está la mina de oro. Hay que generar contenido. Hay que esperar tener reproducciones. Hay que esperar ser popular. Y una vez que te estacionás en una determinada popularidad, el dinero va a entrar. No sé si vas a ser rico o millonario. Hay casos de éxito. Sí, gente que se vuelve millonaria. Sí, pero no es para todos. Entonces, ahí, no sé. Es una pregunta que está buena porque, y la hacíamos, y la pensamos, ¿no? Un educador en Uruguay, un maestro, una maestra, o un profesor, una profesora, ¿puede tirarse al agua de esto? ¿O lo puede hacer aparte y ver si le da resultados? Es algo que quizás algún oyente tiene alguna experiencia para contarnos y nos puede... Tengo varias experiencias de cómo utilizan YouTube y ampliando el concepto, ¿no? A ver, por ejemplo, te cuento el de Pablo que dice, utilizo ampliamente YouTube desde hace mucho tiempo para aprender diferentes cosas desde lo cotidiano. Cocinar, reparaciones, reciclado de cosas que se nos rompen. Y para optimizar, dice, diferentes aspectos de mi profesión, etc. Gracias a este hábito, empecé a buscar información y logré construir mi propia casa. Dice, del cimiento al techo. Absolutamente todo y cada uno de todo el proceso, tenía todo el proceso de construcción para ver. O sea, a ese nivel llega lo que es la utilidad, ¿no? Esta herramienta utilizada con este fin. Con ese límite borroso que decís, pero está claramente que es un aspecto, una herramienta muy incorporada y que permite hasta esto, ¿no? Es que te das cuenta que si vos decís, necesito hacer algo, es muy difícil que no encuentres al menos dos o tres explicaciones más o menos sólidas sobre cualquier cosa que te plantees. Y si se engancharon para ser youtubers, entonces van a tener que pensar un poquito más en cómo hacer algo original, ¿no? Que realmente capte la atención. ¿Te parece si lo retomamos entonces en cualquier momento? Hablando de esto, de algunos tips, por ejemplo, de cómo monetizar este tipo de cosas. Quedó abierto ese tema, ¿eh? Quedó abierto. Apenas le conté dos o tres cosas, hay mucho más para ver eso. Perfecto, volvemos con eso. Gustavo, gracias, ¿eh? Hasta el miércoles que viene. Nos vemos.